Esos ojitos que tienen me matan Esos ojitos tan llenos de amor Esos ojitos que tienen me matan Esos ojitos tan llenos de amor ¿Para quién serán? ¿Para quién serán? Yo te quiero preguntar ¿Para quién serán? ¿Para quién serán? Yo te quiero preguntar Cada vez que sueño contigo Me preocupo al despertar Cada vez que sueño contigo Me preocupo al despertar Porque no sé si lo que soñé Podrá convertirse en realidad Porque no sé si lo que soñé Podrá convertirse en realidad Cuando te veo cruzar por la ciudad Quisiera ser mejor amistad Cuando te veo cruzar por la ciudad Quisiera ser mejor amistad Para poder a tu lado llegar Quisiera ser mejor amistad